Yo siempre he sido súper creyente de que la mejor inversión que podemos hacer en nuestra vida es viajar. Cueste lo que cueste, sea donde sea, es definitivamente la inversión de la que menos te vas a arrepentir en toda tu vida. Ahorita estoy en Boston, más específicamente en la Universidad de Harvard, y ahorita en mi momento de main character. Me puse a pensar en cómo realmente los viajes creo que han sido de las cosas más significativas que han impactado mi forma de ver al mundo. Pero pues claro que viajar no es nada barato. Yo cuando empecé a pararme mis viajes, una de las primeras cosas que hice fue justamente buscar un banco. En donde pudiera administrar mis finanzas, tener mis ahorros, tener estas metas financieras. Básicamente me puse tres principales requisitos para poder lograr mis ahorros para mis viajes. El primero es que pudiera abrir mi cuenta desde mi celular. Yo de verdad que soy la persona que más detesta las filas en los bancos. El segundo punto era que me generara algún tipo de rendimiento por el dinero que dejara ahí. O sea, creo que es muy importante que sí te esté creciendo tu ahorro. Porque si no, pues es básicamente como dejar el dinero abajo del colchón. Y el tercer punto, y aunque sé de escuchar, un poquito chistoso, pero la verdad sí era muy importante para mí. Es que tuviera Apple Pay. Y sobre todo ahorita que estoy en Estados Unidos me doy cuenta que ya aquí Apple Pay es la regla. Y bueno, después de hacer mi exhaustiva investigación con todas las opciones de banco que hay allá afuera. Les puedo decir que encontré la mejor aplicación, es más, se las voy a enseñar. Es esta aplicación, se llama HeyBanco. Y cuando les digo que cumplió con todos los requisitos y muchísimos más de los que estaba buscando, yo quedé encantado con la aplicación. Aperture cuenta 100% digital, opciones de ahorro e inversión que me están dando rendimiento por mi dinero. Y claro que sí, Apple Pay. Si están buscando un banco digital que realmente les dé beneficios y sobre todo que les ayude a cumplir sus metas financieras como venirse de viaje, déjenme decirles que ya se los encontré y es HeyBanco.